Anuncia Arturo Núñez que se firmará convenio sobre control y aprovechamiento del agua. Villahermosa, Tabasco, 26 de enero de 2013, destaca el gobernador de Tabasco que, junto con el titular de la Conagua, se tomaron decisiones importantes en beneficio de la población. El gobernador Arturo Núñez Jiménez se mostró complacido con los resultados de la gira que realizó durante dos días el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, porque se derivaron decisiones muy importantes en beneficio de los tabasqueños. Anunció que en los próximos días el gobierno estatal y la dependencia federal firmarán un acuerdo sobre el control y aprovechamiento del agua, que incluye el abastecimiento del líquido potabilizado, obras de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de cárcamos, alcantarillado y drenaje. Es un importante paquete, subrayó. En la compuerta ubicada en el municipio de Reforma, Chiapas, el mandatario tabasqueño destacó que a partir de ahora se fortalecerá el trabajo coordinado entre su gobierno, la Conagua, el municipio de centro y el estado vecino para concluir las obras de protección y no se altere la vida de las poblaciones de las dos entidades.